Mándeme a mí, ahí sí, pero es como cuando critican a Julio también, Julio no le dice, mándeme a mí, ¿va? No, y a mí de eso, como Cama se lo dejó claro aquel día, lo que Julio hace, no lo pueden hacer, porque ejemplo, Jilo, que es arruinado para manejar, y no le puede ir a hacer nada de lo que Julio va a meterse de un lado o al otro, allá en Salvador, y no conoce tampoco. Nosotros que sí sabemos manejar y sabemos dirigirnos bien y todo eso, Cama me ha mandado a traer hasta camisa una vez del viajero, y ya me lo mando abajo, como Cama, que yo me voy a meter en la calle de Asentador o donde sea, entonces él sabe a quién va a mandar. Sí, pues sí, vaya, mira, por lo menos, ¿quién crees vos que va a poder hacer eso? De aquí del canal, solo Julio puede manejar esas máquinas, y cualquiera puede decir, ahí como anda sentadito, anda bien tranquilito, pueden decir, pero no saben la presión que él siente andar ahí, el compromiso de la máquina. Yo, por ejemplo, esas dos veces fui, pero ahí ya ando trabajando. Ajá, vaya por eso. Ahí está el ejemplo de los carros esos, que joden, va. Ajá. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta agarrarlos, ¿por qué? Porque yo sé que no tienen experiencia para andar manejando carros así. Exacto. Y ellos que ron, que los joden y los joden, ¿por qué saben por qué? Porque los joden y no los pagan ellos. Entonces, ¿qué dijo Jilo? A ella, ¿por qué no estábamos diciendo eso? Ay, yo quiero ver a las bichas manejando que eso y lo otro, porque si no sabe manejar bien los agarras, pues. No, es que mira, ve, ahí, vaya, por ejemplo, va, yo, yo me considero que quizás pueda manejar el carro estándar un 60, 70%, no me considero que puedo bien, bien, exactamente. Para dejo estar mato. Ajá. Lo correcto es que, yo no te he dicho que soy motorista porque jamás he agarrado carros, una tan sola vez iba, para su salvaje lo he llevado, va. Una tan sola vez. No me considero que soy experto tampoco. Yo nunca lo he dicho, ni lo diré, vaya, pero, pero sí, a veces, digamos, te critican, como dice la Nayeli, va, y alguien que también nunca maneja un estándar. Sí, sí, sí. O sea, y por ejemplo, ese en el carro, en ese Dino, es bien complicado. Mira, ese mismo tema que vos estás tocando, es el mismo tema que yo le decía a la Nayeli, que cuando a mí me acabaron en la comida, que me estaban acabando bichas que no sabían de tener hijos. Es lo mismo que vos estás diciendo, que critican y ni siquiera saben, por lo que uno tiene que pasar. Yo no entendía vos, porque yo oí que se estaban criticando así, va, y yo digo, o sea, primeramente se ve mal que ni de un hombre ni de una mujer que critique a otra mujer por eso. Ajá, por eso. No se ve bien, actualmente, va. Y yo dije, como pueden, ajá. Pero como era de acabarte la idea, y ahí sacarla. Pero como la misma Nayeli me dijo, no sé quién fue que me dijo la norma, creo, que muchos se metieron en las cosas personales, va, pero ahí, no sé yo. Yo, no, creo que lo que yo mencioné que había dicho vos, no me recuerdo cuál, pues, pero que vos lo habías dicho a ciento de todos cuando estábamos aquí grabando. Lo de los niños, vaya, pero, pero, pero eso no me, no me. Yo le dije, acabémoslo así, oí, no, ahora lo mencioné porque la cosa es en el momento descuadrarlo a uno. O sea, como sea, te tienen que descuadrar. Pero yo sé, yo sé que va a venir mi momento de vengarme. Ya, ya lo siento. ¿Vos estás diciendo quién es cocinando? Sí, yo ya lo siento cerca y mirá, ve, yo tengo bien marcados a quiénes fueron los que me acabaron. Y, y por ese tipo de cosas personales, y ya vas a ver que, jajá, solo estoy esperando así el momentito. ¿De cocinando? Sí, sí. Yo me imagino a quiénes te vas a acabar. Vos ya sabés quiénes son Nayeli, si vos anduviste ahí. No, pero yo me imagino. Sí, por eso. O sea, que la Nayeli también. No, la Nayeli se quedaba callada, fíjate que la Nayeli, yo no sé por qué, pero ella se quedaba callada. Yo no aguanto. Pero yo, yo, ve. Es Felipín. El fin anda trabajando. Pero mirá, para preguntarle si ella se bañó, no se ha bañado este bicho, ve. Hoy tiene agua, no tiene escuro. Ajá, dice que porque no tenía agua no se bañaba, y hoy tiene agua y no se ha bañado, ve. No me ha bañado porque estoy trabajando. Ajá, y ahora a mediodía te hubiera ido a bañar, ve. En la noche sí. Para que sigan hablando, para que sigan hablando. Ajá. Mirá, ve, pero ahora a mediodía, viendo en la mañana ya tenía que haber bañado. Sí, en la mañana te hubiera bañado. Y hoy yo trabajaba todo el día, y a las seis de la mañana no me estaba bañando. En la mañana no bajamos nosotros. Yo ando a mañana. Sí, pues sí. A ver, pero mañana tú tenés que bañarlo, oye. No, 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 no. No, 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 no. Ayer no bañé todo el día en la piscina, pero hoy ya no me quede bañado. Y ahí, ¿qué es lo que van a hacer ahí, otras gradas? ¿Cuál es? ¿Esa es allí? No, creo que solo... ¿Qué es lo que van a hacer aquí, Johanna? Solamente el caminito así. Ah, que venga la gradas. Ah, y pero siempre van a hacer las otras gradas de allá va. Ah, acá va a hacer una de acá. Ah, vuela. Es que eso es como para que las gradas de esta. Mirá, mirá la hora que viene y anda el sapo. ¿A dónde? Ah, bien fresquito, bien neve. Y mirá, cuando está huevoneando, viste el taller que viene. Cuando no hay trabajo, hasta ahorita. Escuela, bien descansadito venir. Hasta ahorita y todo el día apareció en la cámara. Todo el día he pasado trabajando y la mayela y... Y mirá, el sapo viene bien fresquito y mirá, bien limpiecito. Y nosotros... ¿Vieron que a las seis hubieramos salido de la escuela? Sí. Ay, muy bien. Pero de verdad, salieron temprano pero no queríamos ponerlo así. Los salieron tarde. Ay, ahorita traigo mis neuronas quemadas, papá. Ay, no. Yo salí más tarde de las dos. ¿Qué fue lo que viste hoy, sapo, en clases? A ver si te recordás de algo. Mira que hoy estuve en examen. Ajá, ¿y de qué? Músculos y músculos. ¿Examen de qué? ¿Y los músculos cómo están? ¿Y los músculos de matemática? ¿Los músculos? Al cien. Ok. Ahí no se ocupan neuronas, veníte. Ahí no se ocupan neuronas, dale, dale, dale. No hay una broma, veníte. Bueno, mi mamá me dice, estudie, hijo. Pero mirá, ajá, ¿ahí quieres andar? Porque ni te acordás del examen, va, que no. ¿No te acordás del examen, va? No, pero mirá, ve. Pero mirá, ve, no hacías así como hacía yo, de que cuando te ponía el comodín de cuatro, de Team Marine, de dos, de tu programa, que eres tú, tres, pues. A veces sí. Va, que cuando uno no encuentra. A veces te quedan unas preguntas, o sea, a veces te salen unas preguntas que vos. Pucha, ya esto lo vio, no lo vio ese uno. Ajá. No queda de otra, Team Marine. Es que fíjate que a veces ponen en los exámenes preguntas y es lo que vos decís, a veces no tocan ese tema y uno se queda como en la luna. No es porque uno no ponga atención, es que no tocan ese tipo de temas a veces. A ver, ¿qué onda? A veces te ponen temas adelantados o temas atrasados. Ajá. Pero a ver, pero. Solo por terminar de llenar la papeleta a veces. Bueno, cuatro páginas, una la hice adivinando, la otra la hice. Al Team Marine, las otras dos. Ay, no. Pero mirá, lo que te quería decir, que desde allá, fúyame, desde que vengo allá, ve bien original aquí, ven, coge. Va, que se ve la diferencia vos que venís ahorita. Yo se ve la diferencia. Sí, mira, y el viejo dice que ahí va a construir una casa. Sí. Para la gente que quiera venir a acampar ahí, lavar, lavar, alquilar y con cocina, con sala, con aire acondicionado y todo. Bien bonito porque mirá, para esta fecha se ve todo bien verdecito y bien bonito por allá, ve. Sí, ahorita lo, 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 lo chubo que el clima ya está más fresquito. Ajá. Ya el calor, como ve, ya se está yendo. Sí, desde la mañana estaba bien fresquito todo vos. Desde la mañana ha estado fresco. Ajá. Uy, a ver qué chubo. Bien bonito ha estado el clima, ha estado dando viento y ha estado bien fresquito todo. No, pero qué bueno, lo felicito porque ya avanzamos. Sí, mira, ya avanzamos bastante. Prácticamente ya solo falta señalizar y poner las... Ah, ya solo señalizar más que todo. Sí. Pero eso mañana se va a hacer. Ya prácticamente ya estamos, no. Prácticamente ya estamos terminando, solo falta aquella grada. Prácticamente ya estamos terminando. No, pero lo querían cansarnos para mañana agarrarlos bien. Sí, no, no. Matos. Y les digo yo, pues sí, algo era algo. Y ellos desde temprano se querían irse, jate. Solo se querían tomar el chocolate con el café y que ya vámonos y vámonos. Y Cameron lo puso a trabajar. Nada, dijo, hay que trabajar. Y no, yo también, pues como yo va a ser mi primera vez en el combate va. le digo yo y después del café con pan nos vamos nombre si hoy nos vamos como a las 8 de la noche porque hay que hacer esto hay que hacer lo otro y los pichos que han afligido los del plus también que ya se querían ir si solo nosotros anduviéramos todavía anduviéramos entero si ya con los dos equipos unidos ya ya se avanza bastante porque ya prácticamente terminando ya vas a ir a quemar tus neuronas y ayudar dale dale hay que ensuciar esa camisita blanca como no eso les estaba diciendo estoy estoy bien nerviosa mi primera vez también de tuyo va a ser tu primera vez va cuela si hay que darlas todas ni modo hay que hacerle frente a lo que venga yo les digo que aunque sea con los dientes pero hay que hacerlo cuando sí pues hay piedras para donde para la otra cuela mira ve cómo anda trabajando ve guau anda sudando y trabajando está con todo mira anda ayudarle porque si no sigue mira mire y de verdad pues que no hallaba cómo agarrarlo que no haya de cual lado agarrarlo me dijeron a mí a mí me dijeron eso eso por eso yo por eso le venía a preguntar no le gustas no le gustas con el palo en la mano andamos mira si andaba haciendo las líneas a ver si es que Fermi le dijo no don Johnny así se agarra la piocha cuela no 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 le voy a ir a nadie no que te lo venías a cavar pues me tiene que apoyar mañana ha buscado otra víctima pues no sé a quien me cuesta ganar ahí ahorita todos andan trabajando no hay a quien acabarse mira todos todos están hay el choco está sentado mira mira no le va a poner más otra cosa porque está así nula y aquí va a ser como con desnivel o así como escalerita siempre no va a haber así como rampla no escalerita rampla ajá así o escalerita igual que allá no bebicha así como allá ven para que suban con los cochecitos la gente que traiga los bebés no mejor que los dejen caer de arriba no pregué po no solo gradita vos que caminen los niños los niños de un mes todavía pueden caminar yo desde que nací ya nací caminando no pregué po vos porque sos especial claro yo hice tía no hombre mira de verdad que si te fijas todos andan trabajando hasta Julio que dicen que no hace nada mira y andan trabajando no vos crees que no es el gran compromiso andares a volada si trabaja el bicho el bicho trabaja ni yo sé andar con eso ajá porque puede va si mira allá están allá están parados ve ya no quieren trabajar ni yo quiero trabajar por lo menos voy a bailar claro